Esa, vamos arriba Somos los del Mapocho, partimos en las micros de Santiago tocando el recorrido de la 301 y nos bajábamos en Mapocho, hacíamos unas patas ahí en el Centro Cultural después del Centro Cultural nos íbamos para La Vega una persona nos preguntó cómo se llaman ustedes y el largo de nosotros somos los del Mapocho El Mapocho igual es un simbolismo súper fuerte de la cueca centrina, de acá No se escriben mentiras Y hay al caramba y en cuatro rimas Eso, eso, mi vida